El joven tenista oaxaqueño Ignacio Garrido comienza a destacar a nivel internacional, puesto que hace seis meses consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos. La Universidad de Carolina del Sur se fijó en sus cualidades del oriundo de la ciudad de Oaxaca y le ofreció una ayuda del 30%, pero gracias a su excelente nivel ahora tiene el 70% en la carrera de negocios internacionales. Además, cabe destacar que con apenas seis meses en Norteamérica venció a un seleccionado de República Dominicana que practica Copa Davis. Esto lo llevó a ser nombrado como el mejor raquetista de la conferencia Atlantic Zone. Ahora y de vacaciones por nuestra entidad, se encuentra con su familia, apoyado incondicionalmente por su abuelo, Don Fernando Garrido, quien expresó sentirse orgulloso de él y espera mejores resultados. Nacho se encuentra dentro del equipo ideal de su institución, su entrenador, un sudafricano que no lo deja ni a sol ni sombra. Para MDM Deportes, Jair Toledo.